La exrectora de la Universidad, Silvia Guete, utilizó sus redes sociales para enviar un contundente mensaje a la Fiscalía en el que pide que los hechos se investiguen de manera transparente. Por su parte, profesores y egresados se mostraron satisfechos ante la captura del exrector Ramses Vargas. La comunidad estudiantil y la comunidad también de empleados recibe con algo de alivio y esperanza en las instituciones, esperanza en la justicia para que pueda actuar como debe ser, garantizando el debido proceso para las personas que hoy están bajo detención. Es algo que nos satisface como egresados de la universidad porque hay que creer en la justicia colombiana. Los estudiantes de la universidad también reaccionaron ante la captura y pidieron a la Fiscalía justicia. Era el personaje que faltaba de tantas capturas que se iniciaron sobre la universidad y pienso que lo más importante es que pague por lo que hizo. Ramses Vargas La Madrid fue capturado en un hotel en la ciudad de Cartagena.